Por favor, no me mates, te lo suplico. No, campeón, ¿cómo te voy a matar? Si vales una fortuna, ¿o tú quemarías tu dinero? No. Yo tampoco. Quiero que confíes en mí, porque, bueno, no te queda de otra. Te voy a dar dos opciones. ¿Me puedo quitar la máscara y ponerte la capucha? O me dejo la máscara y te dejo sin capucha. No, déjame así que no puedo respirar con la capucha. Bueno, así nos quedamos. Te voy a hacer unas preguntas y voy a necesitar que seas muy detallado con tus respuestas. Un sí o un no, no me sirven de nada, ¿estamos? Muy bien. ¿Tienes hijos? ¿O tu mujer está embarazada? No, no tenemos hijos todavía. Tenemos una perra, se llama Sonia, es pastor alemán. Ah, lindos animales. Oye, ¿y viajes? ¿De vacaciones se van siempre al mismo lugar o van a lugares distintos? Nos gusta mucho la nieve. Siempre vamos a esquiar a Lake Tahoe o a Aspen. Este año planeábamos ir también. Van a volver. Van a volver. Iban a llevar a Sonia. General, pensé que habían quedado atrás esos años donde se la pasaba sentado dentro de una patrulla horas y horas. Algunos casos no ameritan. Vengo por el nuevo desaparecido. Papi. Mi hija, ¿qué hiciste? Pues fue a la delegación a pedir ayuda para buscar a su perro, Mirón. Mirón, el tío lo va a encontrar. Discúlpame que te ha ido a molestar por algo. Por favor, hija. No, está bien. No te preocupes. Ese perro cabrón ya se fue. Está bien que tenga la confianza de saber que puede contar conmigo. Hugo, ¿algún problema? No, nada. Solo está aquí de visita. Te hacía en el club con Lupe. Estaba cansada. Bueno, voy a dejarle estas cosas al sitio. Nos vemos. Ya te alcanzo, mami. Sí. Amigo, vete tranquilo. Te prometo que si se comunican los secuestradores del perro, yo te aviso. Oigan, ¿supieron algo de Emilio? ¿De quién? De Garay. Emilio Garay. No lo conozco. Así lo conoces. Juega el pueblo en el Royal. ¿Lo conoces? Se casó con Verónica Pozzi. Hace unos días que no se sabe nada de él. No le habrá pasado lo mismo que a él, ¿no? Yo también. Lo pensé. ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¡No fue nada! ¡Se explota! ¡Ya, ya! ¡Te toca a ti también! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Mira! Estoy bien. Estoy bien. Darío y tú son tan diferentes. Él es el malo. Yo soy el bueno. No sé, pero no parecen hermanos. Precioso. ¿Y quién te gusta más? El obvio. 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 Falando. Andrés, llegó Manuela. ¿Me das un besito? ¡Vamos! 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 ¡Hola! Mi amor. ¿Los muchachos? Eh, están de aquel lado. Francisco y Andrea andaban por ahí. Y Darío creo que con Paula. ¿Darío anda con Paula? Qué impresión. No, no. Yo no dije eso. Solo que los vi. ¿Vamos? Diga. ¿Me comunica con Sonia, por favor? ¿Con quién? No hay allí una perra muy bonita que se llama Sonia. Por cierto, le queda muy bien esa blusa verde que trae puesta. ¿Qué pasa? Cierre las cortinas. Emilio se puso melancólico y le gustaría tener noticias de su perrita. Claro. No de usted. De la otra. Si algo le pasa a Emilio, te vas a pudrir en la cárcel enfermo. Te voy a perseguir toda la vida. A mí no me amenace. Tengo gente rodeando su casa y pueden entrar ahora mismo y hacer de ustedes lo que se me dé mi regalada gana. En el momento que paguen el rescate, nosotros que somos una agrupación política le devolvemos a Emilio y borramos todos sus datos. Nos olvidamos de ustedes. Pero vayan juntando medio millón de dólares. Porque en este momento, Emi está muy bien. Está como en un sauna. Le hacen masajes, le cortan las uñas. Pero a partir de mañana le van a empezar a cortar las uñas cada vez más cortitas. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi hijo? El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. No tengo esa cantidad. Tendría que venderlo todo. Pues véndelo. Empieza de nuevo. Vive la aventura. Perderlo todo es una experiencia necesaria. Ya verás, le vas a decir a Emilio, menos mal que pasamos por esto, hijo. Ahora valoramos la vida. No tenemos ni un peso, pero tenemos amor, comprendemos a fondo las cosas. Esa es la verdadera riqueza, Garay. ¿Por qué crees que los monjes renuncian a todo? Te estoy acercando a un camino espiritual. Mi acción puede ser inmoral, pero con un fin moral.